Señor, bueno, yo, ustedes saben que a mí me encantan los chistes tiernos. Este es muy tierno. Sí, qué bonito. O hay un cabrón chico mirando tele y afirmado en la corneta. ¿Se han fijado que la mayoría, que los hombres sobre todo cuando vemos televisión, no todos. Uno está ahí afirmado, pero si se cae se afirma. El cabrón estaba ahí y de repente una escena más o menos erótica, se estaban besando medio espiluchos, ¿no? Y empieza a sentir una cosita el cabrón chico. Y le gusta a la güeya y empieza a mover. Nunca se ha hecho la macaca, güey. Y sin querer, sin saberle inscribir, el cabrón chico empieza a mover la güeya. Y se hace su primera macaca, güey. Feliz, güey, de repente se mira a la mano y chuta. Y se asusta, güey, y va corriendo donde el papá. ¡Papá, Alex, papá! ¿Qué es esto? Son tus hijos, le dice el viejo. ¿Quién? Ay, besito al abuelito. No, 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 no. Es sojú, güey, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!